La detención de Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, CEDUBI, se debió por el desempeño irregular de la función pública, ya que autorizó descuentos que iban de un 20 a un 93 por ciento conforme al valor en la adquisición de predios propiedad del gobierno de Quintana Roo, ocasionando, según, un daño patrimonial por 39.7 millones de pesos. El Fiscal General de Justicia del Estado, Miguel Ángel Pech Sen, refirió que la detención de quien se desempeñaba como secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez se deriva de la carpeta de investigación 88 diagonal 2017 y, de acuerdo a las indagatorias, estas detenciones podrían ampliarse a 11 o 14 personas más por los mismos motivos. La carpeta de investigación 2016, denunciado por Carlos Rafael Pech B, titular del órgano de control de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, haciendo imputaciones contra exfuncionarios de la administración pasada. Básicamente, el haber autorizado descuentos entre el 20 hasta el 93.53 por ciento de los valores reales, con un monto de 39.733.176 pesos con 81 centavos. El fiscal Miguel Ángel Pech refirió que Rodríguez Marrufo fue trasladado a Chetumal porque es ahí donde es la sede del juez de control que liberó la orden de aprehensión en su contra, por lo que fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Chetumal, donde esperará la orden del juez. El presunto fue trasladado al juez que lo requiere en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, donde hace unos 15 minutos ya acaban de arribar. Será puesto a disposición en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Chetumal, a disposición del juez de control que lo requirió oportunamente, para que, si así lo considera el juez de control, citarlo a la audiencia respectiva. Finalmente, el fiscal refirió que fueron solicitadas al juez y apliquen medidas cautelares como marca la ley para que el presunto responsable de la comisión de delitos no pueda evadir la justicia.